La Facultad de Medicina San Fernando recibió a decenas de estudiantes, docentes y trabajadores que participaron del evento Muévete por tu Salud. Estamos nosotros promoviendo esto para cumplir con lo que manda la ley universitaria, el estatuto de San Marcos y también el Ministerio de Educación. El Estado dice que tenemos que nosotros hacer cumplir la ley implementando la universidad saludable. Este evento fue organizado por la Oficina General de Responsabilidad Social, de la mano con la Municipalidad de Lima y el Ministerio de Salud, para promover el deporte y la salud integral de nuestra comunidad. Hoy día estamos con lo que es atención integral a la etapa de vida joven. Empezamos con un registro que prácticamente es una historia clínica con los datos de los jóvenes y el primer stand que ellos visitan es justamente el triaje, que es donde están viendo lo que es peso, talla, índice de masa corporal, le aplican el test de Pinterest, el perímetro abdominal y de ahí están pasando a los stands de alimentación y nutrición saludable con consejería y sesiones educativas. Y luego tenemos los stands de inmunizaciones. Hemos traído la vacuna de influenza, hepatitis B y antitetánica completamente gratuita. Todos los servicios son completamente gratuitos. Y están salud bucal, con lo que es instrucciones de higiene dental, TBC, tenemos lo que es diagnóstico y tratamiento. En salud sexual y productiva están el stand de planificación familiar, que es Planifica tu futuro. Tenemos los de ITS, VIH, con lo que son las consejerías y tamizajes, para descartar alguna ITS y si por ahí hay algún tratamiento para realizarlo. Y salud mental, tenemos los centros de salud mental comunitario y en esta oportunidad se está haciendo presente a cada uno de ellos. Cabe resaltar la importancia de los voluntarios sanmarquinos en la realización de este tipo de eventos. Chicos, les invito a todos para que puedan ofrecerse como voluntarios y participar de este tipo de actividades. Bueno, por varias razones. Primero, porque somos sanmarquinos, es parte de nuestra identidad y el hecho de colaborar con la universidad es parte de esa camiseta, digamos, como sanmarquinos. Y aparte también porque en realidad nosotros como profesionales tenemos una responsabilidad con la comunidad, así que les animo a que puedan hacerlo.